Yeah, Galaxia, baby, tenia tiempo que no me llamaba, que así va, yeah Si necesitas a alguien que te atienda, tu salgadito y yo Aparte de sexo que te comprenda, ma ese soy yo Yo, tengo un juguete pa' ti que no se venden en la tienda, exclusivo Así que coge lo muerde, lo aprieta, lo que hoy tu eres la tuena Un juguetito sexual soy yo El que te llamas en la noche, yo no sé que nunca te escondes Tu juguetito sexual soy yo El que te mata las garras, haciéndote lo que va Oye lo que te voy a decir, de nuevo me puse pa' ti En el remix otra vez con galante Anda así que esto se ha tornado interesante Tenderte juguete que no usa batería que no incisente Me se prende ese litro, no se apaga rapidito Mami tengo gallantías activas si tu lo tocas Tenía toda la noche baja a ver que no se agota Y gota a gota sentirás el sudor Poco a poco recorriendo tu cuerpo Todo producto de nuestro calor Aprovechame de nuevo que esta noche estoy suelto Entra en la cama, tu solo en la cama Me caeré pa' mi casa una noche y nos matamos Solo dime si quieres para ti Una noche con Zion baby Cuando quieras tu me buscas, me puedes utilizar Tu me ves como un ropeto sexual y yo te veo igual Tu me dices pa' que hay Y yo le caigo sin pensar, tu cuerpo es mi olla Tenderte en las posiciones, dime si quieres no va Cuando te sientas sola, bebé, ciegar Aquí te voy a esperar Tu juguete sexual Soy yo El que llamas en la noche Y que nunca te esconde Tu me dices no sexual Soy yo El que te mata las gafas Haciéndotelo Ella me llama y yo le caigo Y me llama por la noche cuando ya no está su gato Le gusta porque yo la son saco Me pide que la ponga mirando al espejo Que está en la pared Porque sabe que la haré Posiciones en la cama Venga conmigo, haz lo que quieras Que yo a ti te enseñaré Posiciones en la cama Cuando necesites solo ya Y yo te complaceré Que, que, quien soy yo Tu juguete sexual El que te pone a lubricar sin parar Ese mismo El que te complace en tus gustos El que te quita la presión de un disgusto Exactamente, ese soy yo Tu juguete El que dentro de tu vida sexual se entromete El que en tus boquetes se mete El que cumple tus deseos pero nada promete Solo eso Un juguetito sexual No te encariñes No te me vayas a enchular Úsame Y reemplázame por otro Tranquila, baby Puedes usarme cuando quieras Que no pongo pretexto Puedes convertirte en ver y no protesto Dale maltrata Me hagámoslo a tu manera Cosas conmigo adentro Ahora que estoy afuera Tú me llamaste conmigo Un rato jugaste Quieres hoy también pues te jugucaste Eres una bandida Mami, anoche te guillaste Estás ready pa' la segunda parte Tú me llamaste conmigo Un rato jugaste Quieres hoy también pues te jugucaste Eres una atrevida En la cama te guillaste Tu amiga me gusta que sí comparte Tengo un grito sexual Soy el único nene al que no le pides amor Y eso por qué será Tú te conformas con usarme Tú sabes Y por la noche solita en tu cama Soy el único al que llamas Pa' ponértelo Tu juguetito sexual Soy yo El que llamas en la noche Y que nunca te escondes Tu juguetito sexual Soy yo Soy yo El que te mata las garras Haciéndotelo Pa' pa' perra Música loco Con el Menex El cartel Brian La mente del equipo La mente del equipo papi Turandico Esto es propiedad urbana Flow Factory Flow Music La maquinaria Pina Records Los de la fórmula Life Music Música loco en Menex Música loco en Menex Música loco en Menex Música loco en Menex